Desde Computadores para Ucares, una alegría llegar a Barranquilla para cerrar la brecha digital que existe en el distrito de Barranquilla. Hoy llegamos con 1050 terminales, equipos de cómputo, portátiles nuevos que van a beneficiar a 26 sedes educativas en todo el distrito de Barranquilla. También llegamos con formación hacia el docente y hacia el padre de familia. Todas estas herramientas que pongan al día que nuestros niños desarrollen las competencias y las habilidades necesarias para el siglo que nos viene, de verdad que es una gran oportunidad para cumplir sus sueños. Los computadores y tabletas entregadas cuentan con cerca de 50 contenidos educativos para que las clases de geografía, matemáticas, ciencias o lenguaje sean más divertidas y entretenidas. Esta es una muestra de muchos temas. Uno, el compromiso del gobierno nacional del presidente Duque con la educación, con llegar a las regiones, la importancia de trabajar con las distintas gobernaciones y alcaldías. Es la oportunidad de un mundo de trabajo que está a la mano y que yo creo que nosotros aquí en Barranquilla tenemos la madera para todo este tema de la creatividad e innovación digital. Antes de que finalice el año 2019, más de 20 mil computadores portátiles serán entregados por el Ministerio de las TIC a 905 sedes educativas de diferentes regiones del país.